para la galera tu vídeo jaja que onda mi hermanos como están bienvenidos otra vez al canal y si estás acá te invito a que te quedes ya que te suscribas porque porque el día de hoy te voy a platicar cómo es que yo clasifique por segunda ocasión en el evento de flores de hino y es que no es una cosa sencilla bueno más o menos siempre cuando tengas algo bien bien claro en mente y la meta bien fijada así que mira aquí la verdad era imposible competir con recargas de 10 mil lingotes así que puedes clasifique que era lo que quería porque según yo según yo como me salió ese hechizo y por segunda ocasión dije me sale el cofre aunque clasificó que aunque quede en décimo lugar me dan 20 fragmentos del cofre del ninja a elegir y yo dije no pues con eso ya la vies a mi chisui a cuatro estrellas totalmente free pero efe mi hermanos efe 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 y a la hora hermano cuando me llega el premio voy y lo lo recibo y voy luego luego y lo quiero abrir lo quiero abrir porque si hermanos yo pensé yo creí me imaginé soñé que ya iba a tener a mi chisui susano cuatro estrellas free pero nelson velasquez nel pastel carnal no lo pude no traen fragmentos de chisui susano es no mames como crees que me sienta después de 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 juntar de enfocarme darle focus a las pociones y tratar de clasificar raspando porque eso fue lo que hice yo alcancé a clasificar apenitas así de panzazo y luego esto no 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 créeme que estoy en modo trágame tierra no quiero dame un tiro quiero andar en mi cuenta ya no quiero jugar ya no quiero jugar y hermano esto no acaba y la verdad te invito a que te quedes a que te suscribas porque en un par de meses te lo aseguro que ese chisui susano que te que tenemos aquí lo vas a ver a cuatro estrellas y lo mejor va a ser totalmente free y si no me crees te invito a que te quedes a que te suscribas para que evidencies todo todo lo que es madre que voy a hacer pero de que vamos por ese chisui a cuatro estrellas vamos totalmente brilla así que te invito que te quedes a que te suscribas y ahora sí vamos a lo bueno como pude clasificar a las flores de hilo mira en un inicio a bueno antes de seguir sí sí hay un plan hay una manera de sacar fragmentos de chisui susano totalmente free que no lo sepas que todavía no lo sepas es porque no estás inscrito al canal no estás suscrito y aparte yo juego en el enea entonces acuérdate en la tampa estamos un poco mucho desfasados de enea entonces probablemente cuando traigan algunas actualizaciones de enea vas a poder sacar rara vez rara vez fragmentos de chisui susano pero lo vas a poder hacer y yo te voy a decir dónde cuándo y cómo así que quédate ahora sí sigamos con el vídeo mira y hermanos antes de seguir de matigo que yo estaba bien emocionado porque yo había visto la lista de este que estás viendo ahorita en pantalla y dije van a traer a chisui susano pero la verdad hermanos no sé qué pasó no sé qué pasó si se puede hacer algo pero bueno ya las cosas están hechas ya tengo un segundo plan y bueno vamos a darle mira y hermanitos para no hacerte muy largo el vídeo qué es lo que menos quiero déjame te digo de una vez primero tienes que checar qué fragmentos están dando cuántos fragmentos y con cuántas flores clasificas y de cuánto tiempo dura el evento en mi caso era una semana era el perfecto más sin embargo no era lo que yo quería porque porque me daban en segundo tercer lugar muy pocos fragmentos a veces están 80 pero en esta versión como el top le daban 80 entonces el segundo tercero y cuarto quinto lugar y van a ser menos fragmentos y bueno ahora sí escucha bien escucha bien porque esto vale oro esto es oro cuántas pociones físicas ocupe ahí va te lo voy a repetir varias veces para poder clasificar con 250 flores y aplicando algunos trucos el truco del desnudo como le dicen pues a las siguientes ocupe 263 pociones grandes y 800 chicas así que 263 grandes dos y 800 chicas aplicando el desnudo aplicando la la llamada puente tenshi y aplicando otra cosa esto esto que está haciendo es muy importante la verdad creo que tienen razón en esto es que si desva de bastas con con recursos de los niveles más más bajos te dan más flores eso la verdad algún compa me lo habrá dicho estoy seguro que si no me acuerdo su nombre pero está espectacular creo que sí es cierto la verdad es que es que dan más flores en devastar con niveles más bajos y te lo recomiendo 100% y quise probar todo el desnudo te digo el desnudo es que solamente quedes el mail sin ningún artículo de poder me fui al puente tenshi y te empecé a devastar no 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 la verdad yo quería hacer chisui totalmente free y lo vamos a tener lo vamos a tener pero en esta ocasión no se dio así que te invito a que te quedes a que te suscribas y me comentes qué opinas 263 posiciones grandes de bastar en instancias menores de las más más abajo que tengas de nivel de bastes full al apliques el truco del desnudo en el puente tenshi que más te puedo decir ahí va no sé qué opinas tú coméntame déjame en la cajita en comentarios qué es lo que piensas lo piensas hacer sí o no y bueno sin nada más que decir me cae un maldito chico espero que que te guste que te ayude esta información y cuídate usa cover bocas no te mueras bye bye